Vamos a disfrutar el tema que se llama Cumbia, la cumbia del mar Vamos a comenzar, óyela Mi señor, vamos a iniciar esta noche Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Cumbia, cumbia Comenzamos hoy, el sabor Vamos a iniciar esta noche Sabrosa, sabrosa Vamos a comenzar con el tema que se llama y se titula Cumbia del mar Oye, qué sabor Así comenzamos con toda la banda de San Aparicio Vamos a bailar, chévere, que chévere, que chévere, que chévere Vamos a comenzar San Aparicio, Puebla Vamos a iniciar esta noche Que se escuche bonito, saludos para mi canal famosa Poyi Toda la perromanía acariciada de corazón Esta noche mi canal de chingar Los sabrosos en el pequeño Ebra Minuchito, esta noche acariciado de corazón Que suene de maravilla Esta noche la famosa Dianita La pequeña mía acaricia de corazón Vamos a bailar la famosa Bredita Venga la cumbia Que suene de maravilla con la voz de ardilla La ardilla panzona A que pinche chigonería Para mi chiquita marcha y cariciada de puro corazón Esta noche que sabor Caricia Vamos a iniciar de esta manera Chévere que chévere que chévere El famoso Natas Naciones Malditos Mars Para mi canal famoso Nieves y el famoso San Cariciero de corazón el famoso San Salvador Esa noche Barney Nayeli Mayo de la Roma Siempre caricia de corazón Caricia de corazón Vamos a iniciar de esta manera Toda la banda de la Ferretería Guadalupana Ahí está mi tocayo Rodrigo No me diga en coche ni mucho menos de nadie Solo quiero un saludo con el sonido más chingón Caricia de corazón Caricia de corazón Esta noche la Ferretería Guadalupana Lumbana el famoso Copete Y su gran amor 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 Chino Lumbana el chino Nufo Y ganar el Disney Para Cali, Mitro, Gabi, Monsen Alondra a todos los que faltaron Amigos ya aferrados Chévere de la Ferretería Guadalupana Chévere de la Ferretería Guadalupana Para saludar a mi famosa Mi fundota Ese chiquilini y todas las famosas putas de la libertad Ah, qué bonita junta tengo, eh Vamos a bailar que se abrazuran Se llama la cumbia del mar Para mi compadre el perdido Esta noche el famoso Chavo Banda Todos sus amores por siempre caricieron su corazón Caricia Vamos a bailar para esa bonita junior El DJ ¿Qué onda que chévere? El patillo es el famosísimo Chabelito Torres Toda la banda esta noche de la zona sur de Puebla Ah, comenzamos bonito Para saludar a los descarriados del sabor Todos los inolvidables forever Mi hermosa Marilloli, Sarmaní, Danielín Antoacín Ese gusta a mí, mi carnal, mi famoso Carlito Esa noche caricieron de corazón Para bosques de Satanita, el gallo TV Ese chocorrol, Gabrielito, Vixe, Cachorro Fuerza 2000, el galli TV Wolverine, su gran amor, Marisa Sentimientos Chabelos TV Axelito, Bolito, Cero C Consigos del Sabor, la banda de Huecoxingo, Chino y Ares Mendoza, su pequeña Guilán Aquí en el cielo Los hermanos Osado, la banda de la Volkswagen Siempre caricieron de corazón Amor ¿Qué? ¿Esa noche? Los muñecos de la quinta, el famoso padrino ya nos acompaña En su aniversario Vamos a bailar como dice ¡Venga la banda! ¡Esa noche impresionante es Caricia de Corazón! ¡Organización Chabelos! ¡Organización Chemos! ¡Esa noche impresionante es Caricia de San Pablo ¡Y mi hermosa Nianis! Caricia Chicas WF Esa noche de corazón el famoso Johnny Toda la banda, sí señor ¡Qué sabor! Caricia Para el famosísimo Chavo Bandy y todos sus amores Siempre caricieros de corazón Todos los súper renegados de Ocotitlan El famoso Gongo Ese Pachequín y el famoso Garnito Publicidad de Raúl ¿Qué es? Cucumpia El famoso Doxer Esa noche El batera, chiconcita, roca y adi Mi canal, el tatu, se puebla, su gran amor, la famosa Liz El chillón, el famoso Súker, su chiquita Martín Mi linda, linda, hermosa Anita Toda la banda, ingobernable, sabrositos de la cumbia Llegó el Doxer Y sus hermanas, las fresas El famoso Mieles 1, 2 y 3 Esa noche la banda que manda a la colonia La Loma El famoso Mieles Ligón, el güero Mieles Junior La banda del Boranillo, hoy y siempre contigo ¡Ey! El fantástico sonido Caricia Es otra cosa ¡Vamos a bailar! Judas de la maldita libertad, mi canal El Solín Ese caribar es chiquilino, el doce, la famosa Delia Y hermosa, mechita corta ¡Vamos a bailar que es hermosura! Para saludar mientras el popo le vienta a sus mejores fumarolas Caricia vienta a sus mejores rolas Toda la bandota de la ferretería que está de moda Ferretería, la cuadrumpana, el famoso Comete Picará al pequeño Cesarín, el Rodri Charly Para el llego y el bendito y el famoso Astro Romántico de la cumbia ¡Venga este amor! ¡Ah! 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 ¡Chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Mi canal El Famoso Chául Esa noche Jonas Umami, su gran amor, la famosa Raúl José Chiro, su gran amor, Yusti La preciosa, preciosa, jazz bíblico, Padre Samba ¡Cachorre TV! ¡Publicidades Juanpa! ¡Yusti! ¡San Bonita Junior! ¡Otra cosa! El famoso Luisito Michelabes, la oficina Bosques de Pazanilla Todos bichos con romanes, pumba, burna, jose El pomo, el oso, mi ganare, guicho Diego, la hermosa Zanetti, Leslie, toda la banda de las 6 de junio El pumba es su gran amor, la hermosa Chivis de con la tlaxcala Mi hermosa Brittany En su cumpleaños, Caricia ¡Vamos a bailar! ¡Agoniza ya se va! Los malditos mar de la nueva San Salvador El bugaguachis, el púas, el perro, el extraño, mi canal, mi hermano, mi brother, el famoso gato Para el logback, el famoso super de coraza Caricia República Sonidera TV El gato ya en la cana Al enzono ya en la cana Para el куда ya en la cana ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Y Andrés